Solo una harina para hot cakes con avena logró la aprobación de Profeco en México. La revista El Consumidor de Profeco en su edición de abril llevó a cabo un exhaustivo análisis de 52 harinas preparadas para hot cakes que actualmente se encuentran en el mercado. Este análisis se centró en la calidad sanitaria de los productos asegurándose de que no contuvieran microorganismos dañinos o agentes patógenos que pudieran afectar la salud de los consumidores. Los resultados arrojaron que varias de las marcas analizadas no cumplieron con los criterios de calidad necesarios para su categoría. Algunas de las deficiencias incluían declaraciones inexactas sobre proteínas, grasas, azúcares y recomendaciones para el consumo infantil, entre otros aspectos. Sin embargo, hubo una marca que destacó y pasó con éxito todas las pruebas realizadas por Profeco, Gran Vita. Esta marca en la categoría de harina con avena demostró tener la calidad y seguridad alimentaria que los consumidores merecen. Por lo tanto, si estás buscando una harina para hot cakes que cumpla con los más altos estándares de calidad y además te brinde beneficios nutricionales adicionales, Gran Vita es la elección recomendada por Profeco.